y si amigos hoy vamos a hablar de este pedal de cornerstone es el famosísimo coliseo es un pedal hecho en europa me impresionó en los circuitos que tiene nunca había visto un pedal con estos dos circuitos en un solo pedal que es el blues breaker y el clon y algo que me encantó es que vienen independientes entonces yo puedo poner algún pedal en la mitad entre los dos y bueno a lo que vinimos vamos a probarlo y 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 ah ah i i ah ah y es mi primer pedal de 2024 así que los invito a que vayan y siguen a cornerstone aquí abajo en la descripción. Si tienen comentarios, aquí los estaré leyendo.